Muy bien, vamos a dar un Linux Tips para hoy. Hoy es jueves 28 de mayo. Tengo un post en mi blog desde hace mucho tiempo sobre backups. Casi, pues cinco años y medio básicamente. Fue por un alumno que preguntó cómo recuperar datos de un disco duro, unas fotos, algo así. Y yo como siempre digo, supongo que tienen sus respaldos. Y escribí un post sobre espaldas, pero eso es un poco desactualizado. Debo actualizarlo. Algo que mencioné con unos colegas. Yo uso un software que se llama SyncThing. Y la idea de SyncThing es peer-to-peer. Entonces no estoy guardando mis datos en la nube. Estoy guardando o sincronizando datos entre un device, un computador y otro. Y hasta que mi celular, pues que no lo tengo aquí. Que Corea Android también sincroniza. Entonces la idea es que instales ese software en cada máquina. Y genera llaves y identificaciones de cada máquina. Y compartes entre ellos. Entonces instalas el SyncThing, que sea Linux, que sea Mac, que sea Windows. Yo lo he usado en todos cuando tenía un Mac. Hace unos años lo estaba usando también. Y realmente empiezas a compartir carpetas. Entonces lo puedo mostrar que después de instalarlo, hay información de cómo hacer que se autoerranque. Y todo ese tipo de proceso. Pueden investigarlo un poco o preguntarme. Ya Corea Android, aquí puedes ver que tengo varias carpetas que estoy compartiendo. Hasta que mi colección en iTunes de hace siglos está ahí. Y esta máquina es Calvin con K, porque es KDI Linux. También tengo un Calvin que es como Calvin en Hobbes, que es esta misma máquina en Windows. Hobbes es una máquina que tengo para uso de mis hijos. Se está corriendo Windows. Y ZBook Pro es mi máquina de laptop. Entonces entre esos devices está sincronizando. Me hace raro que no está mi teléfono aquí. Pues tengo que actualizarlo. Pero también en mi Android tengo las fotos. La carpeta de fotos está sincronizado con esa carpeta Pictures. O no, cámara. Y el otro que tengo en mi teléfono es una carpeta que es chiquito. Debe ser chiquito, como 4 megas de documentos de viaje. Hoy en día no estoy viajando mucho, pero normalmente pongo mis documentos como mi boleto, reservación de hotel y otra información que necesito registro para congresos. En esa carpeta, en cualquier máquina y sincroniza mi teléfono. Entonces esa es la idea, que tenemos un sync. Es completamente seguro. Funciona en la red local, pero también funciona por proxies. Y puedes poner tu propio proxy o usar los públicos. Está seguro porque está todo encriptado. Y sincronizar con otras máquinas. No lo tengo aquí dado de alta porque acabo de reinstalar esa máquina. Pero mi máquina en la oficina, en el Tecto Monterey, también corre esto. Y así tengo sincronización de todos mis archivos entre todas mis máquinas. Para que cuando abro una máquina o voy a otra máquina, pues ya tengo mis archivos en un solo lugar. Eso no es para reemplazar respaldos. Eso es otro tema. Pero para lo de hoy, eso es SyncThing. En mi versión de Linux que tengo aquí, es Kubuntu. Y tengo las otras aplicaciones instaladas. Y también tengo otra vista que puedo ver. Esa es una aplicación de KDE. Es un GTK app. Y puedo ver otra vista de todo. Entonces todo está actualizado. Y me da información si algo no está sincronizando bien o hay errores y puedo arreglarlo. Si estás en Windows, lo que recomiendo que instalen es que si vamos a Downloads. Porque en mi versión en Windows, yo estoy usando esto que es SyncThraser. Y el bueno de SyncThraser, y no he usado eso de Mac, porque eso no existió cuando yo estaba en Mac. Es que genera como un icono aquí abajo, igual que este icono que tengo para SyncGDK. Y realmente es un modo más fácil para verlo y no tienes como abrir una página web como lo tengo aquí. Eso es todo por hoy. Entonces recomiendo altamente instalar, investigar y usar SyncThing para sincronizar sus datos entre diferentes máquinas.